Durante fin y principio de año en el Hospital Escalante Pradillas se han atendido una serie de personas por diferentes causas. El tema del aumento en accidentes de tránsito, también quemaduras en adultos mayores y también le sumamos a esto problemas respiratorios y hasta diarreas. Son casos que se han atendido con mucha frecuencia, sobre todo en el área de emergencias de este nosocomio ubicado en el Cantón de Pérez de León. Por esa razón tengo a mi lado al doctor Carlos Arguello, quien en este momento está asumiendo la dirección médica de manera interina en el centro médico. Muy buenas doctor, gracias por recibirnos y es importante hablar sobre todas estas situaciones que se han presentado durante los últimos días. Durante fin y principio de año, como es habitual, nuestro hospital efectivamente ha recibido gran cantidad de pacientes víctimas de accidentes de tránsito, que es lo normal para la época, la gente se encuentra vacacionando y eso provoca que haya más personas en carretera, que la gente a veces abuse más, sobre todo cuando media licor y exceso de velocidad y eso se traduce en pacientes que consultan a nuestro servicio de emergencias por dicha razón. Lo que es noviembre y enero siempre tenemos un pico en esos temas, sin embargo, como usted bien lo menciona, en diciembre de este año, al igual que lo experimentamos el año pasado, también tuvimos un pico importante de infecciones respiratorias que no nos han dejado todo el año, pero que aumentaron durante las últimas semanas del año y las primeras de este año. Doctor, vamos hablando tal vez, desglosando un poquito los temas, en materia de accidentes de tránsito, más o menos, ¿cuántas personas han atendido? Y me decía usted que fuera de cámaras que hay una situación preocupante, son accidentes donde las personas quedan seriamente heridas, con bastantes dificultades, cuéntenos un poco en este caso. Sí, lamentablemente cada día del principio y fin de año hemos tenido entre tres y cuatro pacientes graves por accidentes de tránsito que nos consultan al servicio de emergencias, con lesiones graves, que van desde lesiones severas en la cabeza o en algunas de sus extremidades y que han requerido de reanimación y posterior estabilización para traslado al hospital de trauma. Como es habitual, al ser nosotros un hospital regional, nosotros asumimos la mayoría de los pacientes más graves que presentan lesiones de accidentabilidad en toda la región. La estabilización inicial generalmente se da en el hospital periférico y cuando requieren una intervención quirúrgica especializada, son referidos a nuestro centro médico, dado en que en algunos otros hospitales los especialistas se encuentran de vacaciones. Nosotros sí tenemos equipo completo de especialistas y por dicha razón hemos asumido gran parte de ese rol. Número dos, el tema de las quemaduras. Doctor, ese es otro punto importante, se ha hablado mucho a nivel nacional sobre campañas para evitar el uso de pólvora, sobre todo para evitar quemaduras en menores, pero acá particularmente en ese establecimiento de salud de usted, me indicaba que han atendido muchas personas adultas con problemas de quemaduras. Sí, cada año es lo habitual, ¿verdad? En las fiestas del 24 y el 31 de diciembre a la gente le gusta la pólvora y lamentablemente a veces no hace buen uso de la pólvora, no saben utilizarla o hacen un uso irracional y eso provoca en muchas ocasiones accidentes. En este año los casos que tuvimos de pacientes quemados casualmente no fueron tanto en niños sino en adultos que sufrieron accidentes porque ya sea las bombetas o los juegos pirotécnicos estallaron de forma inesperada en ellos o cerca de ellos. ¿Cuántas personas más o menos en promedio atendieron? Bueno, no fueron tantos los casos pero sí tuvimos al menos tres o cuatro. ¿Qué situaciones? ¿Quemaduras que en manos, brazos, piernas? Manos y piernas es lo más frecuente. ¿No tan graves? No, no fueron quemaduras que comprometan la vida pero son quemaduras que finalmente van a producir discapacidad temporal y pérdida de la funcionalidad por unos días y eso se traduce en ausencias, en incapacidades y obviamente en dolor. Punto número tres, el tema de las enfermedades respiratorias. Ya lo decía usted, un pico importante, muchísimas atenciones. En este caso particularmente, ¿cuántas? Y cuéntanos un poco qué principalmente síntomas presentan. Alrededor del 60% de la consulta en el mes de diciembre del servicio de emergencias fueron infecciones respiratorias o complicaciones secundarias a infecciones respiratorias. Ese pico lo hemos presentado en los últimos años en esta época. Sin embargo, casualmente hoy me reuní con el personal encargado de esa área y ellos me comentaban que ellos esperan que a partir de la próxima semana el pico empiece a bajar, como de igual forma se ha comportado en los últimos años. Más que todo, resfriados comunes, infecciones de garganta, infecciones de oído, sinusitis son las principales complicaciones que hemos visto relacionadas a los virus respiratorios, los cuales obviamente son transmocidos de persona a persona y por eso siempre es importante la prevención en el manejo de esta sintomatología, no acercarse a adultos mayores, a niños pequeños, que son los que tienen más complicaciones o infecciones a veces más complicadas y las medidas de prevención de no compartir bebidas y alimentos y a la hora de respirar y estornudar, de toser y estornudar, utilizar las medidas de protección necesarias. Doctor, en este caso los virus y las afectaciones han sido principalmente a niños o en la población en general. Tenemos de todas las edades, desde los niños hasta los adultos muy mayores y afortunadamente hemos tenido pocos casos graves. Del mes de diciembre se reportaron cuatro que tuvieron complicaciones severas. Punto número cuatro, el tema de las diarreas, también por el consumo en exceso de carnes, de también lo que hablábamos anteriormente, el manejo de la higiene, todas esas circunstancias también median para que se atiendan esta gran cantidad de casos por esta enfermedad. Sobre todo en los primeros días del año nos ha incrementado un poco las consultas por dolor abdominal y diarrea, que se dan mucho por el abuso en la transgresión dietética de la época. Digamos, a la gente le encanta comer cena de Navidad, cena de fin de año. Muchas veces, como usted lo menciona, los productos no son preparados de la manera adecuada y eso se traduce en episodios de colitis o de gastroenteritis. ¿Más o menos cuántas personas han atendido en promedio? En los últimos dos o tres días fue que se nos incrementaron los casos, que es lo habitual, porque la gente siempre lo empiezan a presentar la sintomatología desde final de año, pero consultan los primeros días del año cuando ya retornan a su vida normal. Aproximadamente nos ha aumentado entre un 5 y un 10% lo habitual que recibimos de esos pacientes. Doctora, en este caso particularmente, ¿qué hace la población? Si yo tengo síntomas o tengo diarrea en mi casa, ¿necesariamente tengo que venir al establecimiento de salud o yo puedo controlarlo, tomarme algo en casa que también podría ayudarme? La mayoría de las diarreas son por transgresiones dietéticas o intoxicaciones alimentarias. Eso depende de cada caso. Nosotros no podemos generalizar. Sin embargo, lo importante en esto es mantener un buen estado de hidratación. Estar consumiendo líquidos, estar consumiendo suero oral, de manera tal que el paciente pueda reponer lo que está perdiendo, sea con vómitos, sea con diarrea. Si la tasa de vómitos o diarrea supera una cantidad anormal, le hablo de tres o más por hora, sostenido por varias horas y o presenta algún signo de deshidratación como lengua seca, ojos hundidos, llantos sin lágrimas en el caso de los niños o cambian las características de la piel de la persona, sí es bueno que consulten de inmediato al servicio de emergencias. Bueno, doctor, y hablando ya fuera del servicio de emergencias, también el servicio normal del hospital está funcionando, se están brindando citas o por el momento no se está dando? Sí, el hospital está trabajando de manera normal. La mayoría de las especialidades contamos con especialistas de las diferentes ramas, tanto de la parte médica como quirúrgica. Habitualmente se planifica desde el año anterior los roles de descanso y de vacaciones de los especialistas, pero siempre se deja cobertura a todas las especialidades, tanto consulta externa como hospitalización, como emergencias, trabajo normalmente fin de año y lo haremos durante el mes de enero. Doctor, le agradezco muchísimo la información y también las recomendaciones para toda la población que nos está observando en esos cuatro puntos importantes. Muchas gracias, buen día. Así es, conversábamos con el doctor Carlos Arguello, quien asume la dirección de manera interina del hospital Escalante Pradilla, hablando de nosotros sobre las atenciones que ha dado en este fin y principio de año en temas de accidentes de tránsito, en temas de virus respiratorios, quemaduras y también el tema de las diarreas. Regreso al estudio con más información. ¡Gracias!